Daisy Anaí abandona México tras súplicas de Edwin Cass en concierto La influencer dejó de lado toda la polémica sobre su relación con Edwin Cass El matrimonio de Edwin Cass otra vez se encuentra en medio de la polémica debido a que hace unas semanas anunció que se encuentra separado de Daisy Anaí a quien le ha suplicado que lo perdone de forma pública La joven empresaria no ha declarado nada al respecto por ningún medio Al contrario, decidió que tomar distancia era lo mejor para ella y dio a conocer que recientemente abandonó México desatando una serie de reacciones por parte de los fanáticos A pesar de que supuestamente está atravesando una crisis matrimonial Daisy Anaí se fue de viaje a Italia y no lo ocultó pues lo dejó ver en sus historias de Instagram en donde compartió un pequeño video desde el aeropuerto de aquel país así como una imagen del tren mostrando que inició una nueva aventura por el continente europeo en donde estará por algunos días en compañía de amigas quienes entre ellas está Kenia Ontiveros Daisy Anaí se va de México tras las confesiones de Edwin Cass A pesar de que el cantante de regional mexicano no la acompañó la empresaria no se encuentra sola pues también fue Kenia Ontiveros una gran amiga de Daisy y también su colaboradora en su línea de cosméticos Las influencers publicaron en sus redes sociales oficiales imágenes que confirman su llegada a Frankfurt en Alemania para iniciar su recorrido en Europa Algunos medios reportan que tanto Kenia como Daisy bien podrían aprovechar este viaje para recolectar nuevas ideas y actualizaciones de maquillaje para su nueva línea de cosméticos así como para despejar la mente y divertirse y como dicen turistear un rato Aunque muchos de los fans de la expareja del intérprete de calidad le han advertido que no conviva con la esposa de Larry Hernández la joven empresaria hace caso omiso y demuestra que a toda costa el gran cariño que tiene hacia la rubia Mientras ella se encuentra en otro continente su aún esposo se la pasó enviando indirectas en las presentaciones que tuvo en el Foro Sol para pedirle perdón ante miles de personas Ya perdóname chiquita preciosa por favor, dijo el cantante Este mensaje causó gran revuelo y euforia en los asistentes quienes tanto de forma física como cibernética comenzaron a argumentar sobre la situación sentimental de la pareja y de la supuesta tercera persona que existe de por medio Sin embargo, la actitud positiva del cantante ante la situación que pasa con la madre de sus hijos deja muchos con la boca abierta y las dudas al aire pues la tranquilidad con la que toma la situación que atraviesa su matrimonio es asombrante e incluso es motivo para que muchos especulen que simplemente se trata de una estrategia publicitaria más no de una separación verdadera si se trata de una especie de enfermedad